Y el policía que abatió a dos presuntos delincuentes en San Juan del Urigancho fue trasladado al penal de Ancona luego que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva contra el agente Percy Chalco Muina de 34 años. Este permanecía detenido en la carceleta del Poder Judicial de Lima Este mientras se realizaba su clasificación a un penal. En la audiencia judicial es suboficial, alegó legítima defensa debido a que las víctimas habrían intentado asaltarlo con una réplica de arma de fuego y un arma blanca a la salida de un restaurante en el asentamiento humano José Carlos Mariategui. Y el policía que abatió a dos presuntos delincuentes en San Juan del Urigancho fue trasladado al penal de Ancona luego que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva contra el agente Percy Chalco Muina de 34 años. Este permanecía detenido en la carceleta del Poder Judicial de Lima Este mientras se realizaba su clasificación a un penal. En la audiencia judicial es suboficial, alegó legítima defensa debido a que las víctimas habrían intentado asaltarlo con una réplica de arma de fuego y un arma blanca a la salida de un restaurante en el asentamiento humano José Carlos Mariategui. Y el policía que abatió a dos presuntos delincuentes en San Juan del Urigancho fue trasladado al penal de Ancona luego que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva contra el agente Percy Chalco Muina de 34 años. Este permanecía detenido en la carceleta del Poder Judicial de Lima Este mientras se realizaba su clasificación a un penal. En la audiencia judicial es suboficial, alegó legítima defensa debido a que las víctimas habrían intentado asaltarlo con una réplica de arma de fuego y un arma blanca a la salida de un restaurante en el asentamiento humano José Carlos Mariategui. El policía que abatió a dos presuntos delincuentes en San Juan del Urigancho fue trasladado al penal de Ancona luego que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva contra el agente Percy Chalco Muina de 34 años. Este permanecía detenido en la carceleta del Poder Judicial de Lima Este mientras se realizaba su clasificación a un penal. En la audiencia judicial es suboficial, alegó legítima defensa debido a que las víctimas habrían intentado asaltarlo con una réplica de arma de fuego y un arma blanca a la salida de un restaurante en el asentamiento humano José Carlos Mariategui. El policía que abatió a dos presuntos delincuentes en San Juan del Urigancho fue trasladado al penal de Ancona luego que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva contra el agente Percy Chalco Muina de 34 años. Este permanecía detenido en la carceleta del Poder Judicial de Lima Este mientras se realizaba su clasificación a un penal. En la audiencia judicial es suboficial, alegó legítima defensa debido a que las víctimas habrían intentado asaltarlo con una réplica de arma de fuego y un arma blanca a la salida de un restaurante en el asentamiento humano José Carlos Mariategui.